David Galeano Olivera David Galeano Olivera David Galeano Olivera David Galeano Olivera de su vida, y de su vida. Y de su vida, el guión se convirtió en un país que le hizo un país de las mujeres, y que le hizo un país y que le hizo un país que le hizo un país. Y del mundo le hizo una vida, y que le hizo un país que le hizo un país y decidió que le hizo un país, y la gente se ha convertido en la vida de la vida. Dei pori condeisa oye xaramoba, tupana y ala onwa jellave. Pujare manangatubo ve, ere mo inunde pura jeipe, tupana y ara reñoy. Nye mo acu deroriveba, rey kua agui tubi xa upe o uva. Omo potin jaume sa kalleibo, ko ibora guasuete. Tupana y reñoy dire, de, nyan derurin va por a bopire. Beweka tumi reweji paha, petei viran akamire, hapepe pura jeipe, ere sen re jeekri. Amandu anamire he yaorebe, de, pire, nyan derurin va por a bopire. Angan ambue aripe, ye pibe guaysa, reyugeine, hapejare manangatubo ve, ere mo inunde pura jeipe, tupana y ara reñoy. Amandud, omo de la reñora. Amandud, omo inunde pura jeipe, de, nyan derurin va por a bopire, reyugeine, hape jene. Amandud, omo de la reñora. Amandud, omo te shocke bilo. Amandud, omo de la reñora. Amandud, omo de la reñora. Gracias por ver el video.